Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video En este video os traigo un trucazo en el mapa de mob de death Bueno, lo primero, os tienes que colocar aquí, mirando hacia adelante Y ahora con el afterlife tenéis que hacer el wall bridge Bueno, en esta partida estaba con el Virtus 21, que si no, no lo podría haber hecho Y bueno, ahora tenéis que ir hacia la azotea Y cuando vuestro compañero esté casi casi a reanimaros Dais XX Y ahora, si queréis meteros en la celda Tenéis que hacer una cosa, espera, ahora que lo haga en el video Eh, dais X y círculo Y tenéis que ahora andar hacia adelante, hacia el fondo Y estéis metidos en la celda, espero que os haya gustado Y hasta otra chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!